Tantos momentos de felicidad, tanta claridad, tanta fantasía Tanta pasión, tanta imaginación y tanto dar amor hasta llegar el día Tantas maneras de decirte amo, no parece humano lo que tú me das Cada deseo que tú me adivinas, cada vez que ríes rompes mi rutina Y la paciencia con la que me escuchas y la convicción con la que siempre luchas Cómo me llenas, cómo me liberas, quiero estar contigo si vuelvo a nacer Te pido a Dios que me alcance la vida y me dé tiempo para regresar Aunque sea tan solo un poco de lo mucho que me das Te pido a Dios que me alcance la vida para decirte Todo lo que siento gracias a tu amor El sentimiento de que no soy yo, de que hay algo más cuando tú me miras La sensación de que no existe el tiempo cuando está en tus manos sobre mis mejillas Cómo me llenas, cómo me liberas, quiero estar contigo si vuelvo a nacer Le pido a Dios que me alcance la vida y me dé tiempo para regresar Aunque sea tan solo un poco de lo mucho que me das Le pido a Dios que me alcance la vida para decirte Todo lo que siento gracias a tu amor Me da la luz que hace despertar, que me aleja de la oscuridad Que me llena de calor el mundo para que no pierda el rumbo Le pido a Dios que me alcance la vida y me dé tiempo para regresar Aunque sea tan solo un poco de lo mucho que me das Le pido a Dios que me alcance la vida para decirte Todo lo que siento gracias a tu amor Que te quedaras conmigo una vida entera Que contigo adiós invierno y solo primavera Que las olas son de magia y no de agua salada Yo te creo todo y tú no me das nada Tú no me das nada Que si sigo tu camino llegarás al cielo Tú me mientes en la cara y yo me vuelvo ciego Yo me trago tus palabras, tú juegas un juego Y me brilla el mundo cuando dices luego Cuando dices luego Cuando dices siento, siento que eres todo Cuando dices vida yo estaré contigo Tomas de mi mano y por dentro lloro Aunque sea mentira me haces sentir vivo Aunque es falso el aire Siento que respiro Mientes también Que me sabe la verdad Todo lo que me das Y ya te estoy amando Cuando dices siento, siento que eres todo Mientes también Que he llegado a imaginar Que en mi amor llenas tu piel Y aunque todo es de papel Mientes también Mientes también Cuando dices siento, siento que eres todo Cuando dices vida yo estaré contigo Tomas de mi mano y por dentro lloro Aunque sea mentira Aunque sea mentira me haces sentir vivo Aunque es falso el aire Siento que respiro Mientes también Que me sabe la verdad Todo lo que me das Y ya te estoy amando Mientes también Que he llegado a imaginar Que en mi amor llenas tu piel Y aunque todo es de papel Mientes también Mientes también Y aunque todo es de papel Mientes lo sé Mientes lo sé Y te vuelvo a encontrar Siempre en cada rato Y debajo del mar Si me voy del planeta Pero si es que a fugir Corte, corte, corte 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 Ya Eres sirena Oigo en tu canto Y me ahogo en tu cadera Porque tú vuelvas Yo daría lo que fuera Porque me quites con tu piel Esta condena Que me mata y me envenena Mira morena Baila conmigo Y me sacas esta pena Porque no hay cosa para mí Que sea tan buena Como tus labios En mis labios Vuelve a casa Te lo ruego Venena, venena Eres el mar Eres el mar Eres el mar Que me llena de vida la noche Eres el mar Quédate un momento Así No mires hacia mí Que no podría aguantar Si clavas tu mirada Que me hiela el cuerpo Me ha pasado antes Que no puedo hablar Tal vez pienses que estoy loco y es verdad un poco tengo que aceptar Pero si no te explico lo que siento dentro no vas a entender Cuando me veas llorar Nunca me sentí tan solo como cuando ayer De pronto lo entendí mientras callaba La vida me dijo a gritos que nunca te tuve y nunca te perdí Y me explicaba que el amor es una cosa que se da de pronto en forma natural Lleno de fuego si la fuerza se marchita Sin tener principio llegas al final Ahora tal vez lo puedas entender Que si me toca se quema mi piel Ahora tal vez lo puedas entender Y no te vuelvas si no quieres ver Que lloro por ti Que lloro sin ti Que ya lo entendí Que no eres para mí Y lloro Nunca me sentí tan solo como cuando ayer De pronto lo entendí mientras callaba La vida me dijo a gritos que nunca te tuve y nunca te perdí Y me explicaba que el amor es una cosa Que se da de pronto en forma natural Lleno de fuego si la fuerza se marchita Sin tener principio llegas al final Ahora tal vez lo puedas entender Que si me toca se quema mi piel Ahora tal vez lo puedes entender Y no te vuelvas si no quieres ver Que lloro por ti Que lloro sin ti Que ya lo entendí Que no eres para mí Y lloro Que lloro sin ti Que lloro por ti Que lloro por ti Que lloro sin ti Que ya lo entendí Que no eres para mí Que lloro sin ti Buenas noches Mucho gusto Eras una chica más Después de cinco minutos Ya eras alguien especial Sin hablarme Sin tocarme Algo dentro se encendió En tus ojos Se hacía tarde Y me olvidaba del reloj Estos días A tu lado me enseñaron Que en verdad No hay tiempo determinado Para comenzar a amar Siento algo Tan profundo Que no tiene explicación No hay razón ni lógica En mi corazón Entra en mi vida Y te abro la puerta Sé que en tus brazos Ya no habrá Noches de cierres Entra en mi vida Y yo te lo muestro Te comencé Por extrañar Pero empecé A necesitarte De luego Buenas noches Mucho gusto Ya no existe nadie más Después de este tiempo Después de este tiempo Juntos No puedo volver Volver atrás Tú me hablaste Me tocaste Y te volviste Mi ilusión Quiero que seas dueña De mi corazón Entra en mi vida Entra en mi vida Te abro la puerta Sé que en tus brazos Ya no habrá Noches de cierres Entra en mi vida Yo te morré Te comencé Por extrañar Pero empecé A necesitarte Luego Entra en mis horas Sálvame ahora Abre tus brazos fuerte Y déjame entrar Entra en mi vida Entra en mi vida Te abro la puerta Sé que en tus brazos Ya no habrá Noches de cierre No, no, no Noches de cierre Entra en mi vida Yo te lo ruego Yo te lo ruego Te comencé Por extrañar Pero empecé A necesitarte Te lo ruego Te comencé por extrañar Pero empecé a necesitarte luego No, no es necesario que lo entienda Porque nunca le has servido la razón Al corazón, el corazón lo piensa No, mi vida, para que te esfuerzas No me tienes que explicar Siempre amaré tu libertad Por mucho que eso duela Y sí, entiendo que quieres hablar Que a veces necesitas saber de mí Pero no sé si quieres saber de ti Vivir así, seguir así Pensando en ti Suelta mi mano ya, por favor Entiende que me tengo que ir Si ya no sientes más este amor No tengo nada más que decir No digas nada ya, por favor No entiendo, pero entiéndeme a mí Cada palabra aumenta el dolor Y una lágrima quiere salir Y por favor no me detengas Siempre encuentro la manera de seguir Y de vivir Aunque ahora no la tenga Y no, mi vida, no vale la pena ¿Para qué quieres llamar? ¿Para qué quieres llamar? Si el que era yo, ya no va a estar Esta es la última cena Y sí, entiendo que quieres hablar Que a veces necesitas saber de mí Pero no sé si quieres saber de ti Vivir así, seguir así Pensando en ti Suelta mi mano ya, por favor Entiende que me tengo que ir Si ya no sientes más este amor No tengo nada más que decir No digas nada ya, por favor Te entiendo, pero entiendeme a mí Cada palabra aumenta el dolor Y una lágrima quiere salir Suelta mi mano ya, por favor Suelta mi mano ya, por favor Entiende que me tengo que ir Si ya no sientes más este amor No tengo nada más que decir No digas nada ya, por favor Te entiendo, pero entiendeme a mí Cada palabra aumenta el dolor Y una lágrima quiere salir ¡Suscríbete al canal! A varios cientos de kilómetros puede tu voz darme calor igual que un sol Y siento como un cambio armónico va componiendo una canción en mi interior Sé que seguirlo suena lógico, pero no olvido tu perfume mágico Y en este encuentro telefónico he recordado que estoy loco por ti Que todo el mundo cabe en el teléfono Que no hay distancias grandes para nuestro amor Que todo es perfecto cuando te siento Tan seco que estés tan lejos A varios cientos de kilómetros tiene un secreto que decirte mi dolor En cuanto cuelgues el teléfono se quedará pensando en mi corazón Que todo el mundo cabe en el teléfono Que no hay distancias grandes para nuestro amor Que todo es perfecto cuando te siento Tan seco que estés tan lejos Tan seco que estés tan lejos Todo el mundo cabe en el teléfono, que no hay distancias grandes para nuestro amor, que todo es perfecto cuando te siento tan cerca de ser. Tan lejos, tan lejos. En esta noche, no nos toca decir los quiero, ni cuidar un poco de dinero que he quedado en el cajón. En esta noche, aunque duela tanto aceptar, ya quedé con ganas de dar lo que me quema el corazón. En esta noche, nuestra historia nunca comenzó. Tal vez en otra vida pueda dar todo lo que siento ahora. Tal vez en otra vida me toque en tu cuerpo contemplar la aurora. Tal vez en otra vida seamos tú y yo. Y canto nuestra piel con una misma voz. Tal vez en otra vida beba de tu boca todas esas. Tal vez en otra vida este amor instante acote en las distancias. Tal vez en otra vida se nos dé la luz. Tal vez en otra vida seas primero tú en esta vida. Tal vez en otra vida. Tal vez en otra vida. Tal vez en otra vida Se nos dé la luz Tal vez en otra vida Se es primero tú En esta vida 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 Muchísimas gracias 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 制en Me dueles en el fondo de mi corazón La herida no ha cerrado todavía No hay forma en que pueda olvidarte yo No siento que has llevado ya mi vida Siempre intento olvidarte y te vuelvo a encontrar Siempre en cada rincón y debajo del mar Si me voy del planeta eres estrella fugaz Si en las noches yo duermo en mi sueño tú estás Eres hilera, oigo tu canto y me ahogo en tu cadera Porque tú vuelvas yo daría lo que fuera Porque me quites con tu piel esta condena que me mata y me envenena Mira morena, baila conmigo y me sacas esta pena Porque no hay cosa para mí que sea tan buena Como tus labios en mis labios vuelve a casa te lo ruego venena Eres el mar Eres el mar Me dueles en el fondo de mi corazón La herida no ha cerrado todavía No hay forma en que pueda olvidarte yo Lo siento que has llevado ya mi vida Siempre intento olvidarte y te vuelvo a encontrar Siempre en cada rincón y debajo del mar Si me voy del planeta, tú eres estrella fugaz Si en las noches yo duermo en mi sueño tú estás Eres hilera, oigo tu canto y me ahogo en tu cadera Porque tú vuelvas yo daría lo que fuera Porque me quites con tu piel esta condena que me mata y me envenena Mira morena, baila conmigo y me sacas esta pena Porque no hay cosa para mí que sea tan buena Como tus labios en mis labios vuelve a casa te lo ruego venena Eres el mar Eres el mar Eres el mar Eres el mar Que mañana de vida en la noche Eres el mar pa 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 eh oh respecta belts Si me voy del planeta Eres estrella fugaz Eres sirena, oigo tu canto y me ahogo en tu cadera Porque tú vuelvas yo daría lo que fuera Porque me quites con tu piel esta condena que me mata y me envenena Mira morena, baila conmigo y me sacas esta pena Porque no hay cosa para mí que sea tan buena Como tus labios en mis labios vuelve a casa te lo ruego venena Eres estrella, oigo tu canto y me ahogo en tu cadera Porque tú vuelvas yo daría lo que fuera Porque me quites con tu piel esta condena que me mata y me envenena Mira morena, baila conmigo y me sacas esta pena Porque no hay cosa para mí que sea tan buena Como tus labios en mis labios vuelve a casa te lo ruego venena Eres estrella, oigo tu canto y me ahogo en mis labios 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 en Tantos momentos de felicidad Tanta claridad, tanta fantasía Tanta pasión, tanta imaginación Y tanto dar amor hasta llegar el día Tantas maneras de decir te amo No parece humano lo que tú me das Cada deseo que tú me adivinas Cada vez que ríes rompes mi rutina Y la paciencia con la que me escuchas Y la convicción con la que siempre luchas Cómo me llenas, cómo me liberas Quiero estar contigo si vuelvo a nacer Le pido a Dios que me alcance la vida Y me dé tiempo para regresar Aunque sea tan solo un poco de Lo mucho que me das Le pido a Dios que me alcance la vida Para decirte todo lo que siento Gracias a tu amor El sentimiento de que no soy yo De que hay algo más cuando tú me miras La sensación de que no existe el tiempo Cuando están tus manos sobre mis mejillas Cómo me llenas, cómo me liberas Quiero estar contigo si vuelvo a nacer Le pido a Dios que me alcance la vida Y me dé tiempo para regresar Aunque sea tan solo un poco de Lo mucho que me das Le pido a Dios que me alcance la vida Para decirte Todo lo mucho que me doy a Dios Gracias a tu amor Me da la luz Que hace despertar Que me aleja de la oscuridad Que me llena de calor el mundo Para que no pierda el rumbo Le pido a Dios que me alcance la vida Y me dé tiempo para regresar Aunque sea tan solo un poco de Lo mucho que me das Le pido a Dios que me alcance la vida Para decirte Todo lo que siento Gracias a tu amor Que te quedaras conmigo una vida entera Que contigo a Dios invierno Solo primavera Que las olas son de magia y no de agua salada Yo te creo todo y tú no me das nada Tú no me das nada Que si sigo tu camino llegarás al cielo Tú me mientes en la cara Y yo me vuelvo ciego Yo me trago tus palabras Tú juegas un juego Y me brilla el mundo Cuando dices luego Cuando dices siento Siento que eres todo Cuando dices vida Yo estaré contigo Tomas de mi mano Y por dentro lloro Aunque sea mentira Me haces sentir vivo Aunque es falso el aire Siento que respiro Siento que respiro Mientes también Que me sea la verdad Todo lo que me das Ya te estoy amando Mientes también Que he llegado a imaginar Que en mi amor llenas tu piel Y aunque todo es de pan Y aunque todo es de pan Mientes también Mientes también Cuando dices siento Siento que eres todo Cuando dices vida Yo estaré contigo Tomas de mi mano Y por dentro lloro Aunque sea mentira Me haces sentir vivo Aunque es falso el aire Siento que respiro Mientes también Que me sabe a verdad Todo lo que me das Y ya te estoy amando Mientes también Que he llegado a imaginar Que en mi amor llenas tu piel Y aunque todo es de papel Mientes también Y aunque todo es de papel Mientes lo sé Mientes lo sé Y te vuelvo a encontrar Corte, corte, corte. 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 Eres sirena, oigo tu canto y me ahogo en tu cadera. Porque tú vuelvas yo daría lo que fuera. Porque me quites con tu piel esta condena que me mata y me envenena. Mira morena, baila conmigo y me sacas esta pena. Porque no hay cosa para mí que sea tan buena. Como tus labios en mis labios vuelve a casa, te lo ruego venena. Eres el mar. Eres el mar. Eres el mar. Que me llena de vida la noche. Eres el mar. Quédate un momento así, no mires hacia mí, que no podré aguantar. Si clavas tu mirada que me hiela el cuerpo, me ha pasado antes que no puedo hablar. Tal vez pienses que estoy loco y es verdad un poco, tengo que aceptar. Pero si no te explico lo que siento dentro, no vas a entender cuando me veas llorar. Nunca me sentí tan solo como cuando ayer de pronto lo entendí. Mientras callaba, la vida me dijo a gritos que nunca te tuve y nunca te perdí. Y me explicaba que el amor es una cosa que se da de pronto en forma natural. Lleno de fuego, si la fuerza se marchita, sin tener principio llega a su final. Ahora tal vez lo puedas entender, que si me toca se quema mi piel. Ahora tal vez lo puedas entender, y no te vuelvas si no quieres ver. Que lloro por ti, que lloro sin ti, que ya lo entendí. Que no eres para mí, y lloro. Nunca me sentí tan solo como cuando ayer de pronto lo entendí. Mientras callaba, la vida me dijo a gritos que nunca te tuve y nunca te perdí. Y me explicaba que el amor es una cosa que se da de pronto en forma natural. Lleno de fuego, si la fuerza se marchita, sin tener principio llega a su final. Ahora tal vez lo puedas entender, que si me toca se quema mi piel. Ahora tal vez lo puedas entender, y no te vuelvas si no quieres ver. Que lloro por ti, que lloro sin ti, que ya lo entendí. No eres para mí, y lloro. No eres para mí, y lloro. Que lloro por ti, que ni lloro sin ti, que ni ya lo entendí, que no eres para mí y lloro. Buenas noches, mucho gusto, eras una chica más. Después de cinco minutos ya eras alguien especial. Siento algo tan profundo que no tiene explicación. No hay razón ni lógica en mi corazón. Entra en mi vida y te abro la puerta. Sé que en tus brazos ya no habrá noches desiertas. Entra en mi vida y yo te lo ruego. Te comencé por extrañar, pero empecé a necesitarte luego. Buenas noches, mucho gusto, ya no existe nadie más. Después de este tiempo juntos no puedo volver atrás. Tú me hablaste, me tocaste y te volviste mi ilusión. Quiero que seas dueña de mi corazón. Entra en mi vida y te abro la puerta. Sé que en tus brazos ya no habrá noches desiertas. Entra en mi vida y yo te lo ruego. Te comencé por extrañar, pero empecé a necesitarte luego. Entra en mis horas, sálvame ahora. Abre tus brazos fuerte y déjame entrar. Entra en mi vida y te abro la puerta. Sé que en tus brazos ya no habrá noches desiertas. Sé que en tus brazos ya no habrá noches desiertas. Entra en mi vida y yo te lo ruego. Te lo ruego. Te comencé por extrañar, pero empecé a necesitarte luego. Te comencé por extrañar, pero empecé a necesitarte luego. Necesita hoy, de luego. No es necesario que lo entieras. Porque nunca le has servido la razón al corazón El corazón lo piensa no, mi vida, para que te esfuerzas No me tienes que explicar, siempre amaré tu libertad Por mucho que eso duela y si entiendo que quieres hablar Que a veces necesitas saber de mí, pero no sé si quieres saber de ti Vivir así, seguir así, pensando en ti Suelta mi mano ya por favor, entiende que me tengo que ir Si ya no sientes más este amor, no tengo nada más que decir No digas nada ya por favor, no entiendo pero entiéndeme a mí Cada palabra aumenta el dolor y una lágrima Quieres salir y por favor no me detengas Siempre encuentro la manera de seguir y de vivir Aunque ahora no la tenga y no, mi vida no vale la pena Para qué quieres llamar, si el que era yo ya no va a estar Esta es la última cena y si entiendo que quieres hablar Que a veces necesitas saber de mí, pero no sé si quiera saber de ti Vivir así, seguir así, pensando en ti Suelta mi mano ya por favor, entiende que me tengo que ir Si ya no sientes más este amor, no tengo nada más que decir No digas nada ya por favor, no entiendo pero entiende a mí Cada palabra aumenta el dolor y una lágrima me quiere salir Suelta mi mano ya por favor, entiende que me tengo que ir Si ya no sientes más este amor, no tengo nada más que decir Si ya no sientes más este amor, no tengo nada más que decir No digas nada ya por favor, no entiendo pero entiéndeme a mí Cada palabra aumenta el dolor y una lágrima me quiere salir Cuídense más este amor, no entienden ya por favor, no entiende a mí A los cientos de kilómetros, puede tu voz darme calor igual que un sol Y siento como un cambio armónico, va componiendo una canción en mi interior Sé que seguirme suena lógico, pero no olvido tu perfume mágico Y en este encuentro telefónico, he recordado que estoy loco por ti Que todo el mundo cabe en el teléfono Que no hay distancias grandes para nuestro amor Que todo es perfecto cuando te siento Tan cerca aunque estés tan lejos A varios cientos de kilómetros, tiene un secreto que decirte mi dolor En cuanto cuelgues el teléfono, se quedará pensando en mi corazón Que todo el mundo cabe en el teléfono Que no hay distancias grandes para nuestro amor Que todo es perfecto cuando te siento Tan cerca aunque estés tan lejos Tan cerca aunque estés tan lejos Todo el mundo queda en el teléfono, que no hay distancias grandes para nuestro amor, que todo es perfecto cuando te siento tan cerca de ser. Tan lejos Tan lejos ¡Gracias! Tan lejos 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 Gracias. 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 en nuestro Amor Que todo es perfecto Cuando te siento tan cerca aunque sei tan lejos A varios cientos de kilómetros Tiene un secreto que decirte mi dolor En cuanto cuelgas el teléfono Se quedará pensando en mi corazón Que todo el mundo cabe en el teléfono Que no hay distancias grandes para nuestro amor Que todo es perfecto cuando te siento Tan cerca que estés Tan cerca que no hay distancias grandes para nuestro amor Que todo el mundo cabe en el teléfono Que no hay distancias grandes para nuestro amor Que todo es perfecto cuando te siento Tan cerca que estés Tan lejos Tan cerca que no hay distancias grandes para nuestro amor Tan cerca que no hay distancias grandes para nuestro amor